Entre Mamás, por Leloz Cultura Entre Mamás Y en Twitter como arroba entre guión bajo mamás Y quiero darle la bienvenida a mis compañeras Bere, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, gracias Dani, ¿tú qué tal? Me encontró muy bien, bienvenidos todos al programa ¿Y cómo te encuentras Claudia? Muy bien, muchas gracias Hola Dani, hola Bere Y le quiero dar también la bienvenida a nuestra nutrióloga de cabecera Viene el día de hoy Pamela, ¿cómo estás Pamela? Hola, muchas gracias por invitarme Hola Dani, Claudia, Bere Ahora les vengo a dar como un tema un poquito diferente Sobre recomendaciones de esta temporada En cualquier comentario ustedes me van diciendo pues a sus dudas y todo Excelente, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo Gracias Bueno, les vengo, ya vi que ahorita es temporada de calor, de verano, primavera Tenemos de que los que se enferman por el cambio de clima, así como yo ahorita De hecho te iba a comentar eso, que vienes enfermita de griego Sí, ahorita es por el cambio de clima Y entonces vamos a ver pues qué recomendaciones tengo ahorita para ustedes Bueno, pues primero pues de base tenemos que usar las frutas que están de temporada Primeramente pues ya sabemos que esto es porque son más frescas y no como las que son, no sé, congeladas O que las tienen durante mucho tiempo almacenadas ¿Cuáles son las que están de temporada? Pues nuestra favorita a veces que es el mango Ajá, ¿ok? El mango ¿El mango? Ah, el mango Está en todas las temporadas La sandía, este, el limón, el plátano Y de hecho si se dan cuenta ya va a ser casi mayo y pues ya vamos a estar en temporada de pitayas Ah, qué rico Me encanta, mi amiga también Sí Aparte la pitaya tiene muchísimas propiedades Entonces pues nosotros podemos darnos ese gustito que es una vez al año, ¿verdad? Sí Y que perdón, y que en muy pocas partes se da, ¿eh? De hecho aquí en Jalisco creo que, bueno, a los lugares en los que yo suelo hoy nada más son dos que es en Techaluta Y cerca de Autlán de Navarro Sí, claro Este, por allá está donde voy a consumir las acciones Sí, pues claro, también aquí en Guadalajara tenemos en las nueve esquinas Sí, en las nueve esquinas es donde yo voy Sí, bueno, una sugerencia también como para irnos de fin de semana Ah, también ¿Verdad? Pues claro, entonces pues podemos aprovechar las propiedades de esta fruta pues para esta temporada También pues el tamarindo, la papaya, el melón, pues la tenemos en esta temporada Otra cosa, si se han dado cuenta, en este tiempo tenemos como ganas de algo fresco Todo el tiempo de que quiero una nieve, un frappé, un smoothie y eso Pero pues muchas veces no nos damos cuenta de todas las calorías que tienen estas cosas, ¿verdad? Este, entonces pues yo les traje una receta que la verdad se me hace muy práctica y muy rica Este, es una nieve de yogur Entonces, si se fijan va a ser así súper light y va a ser muy rica ¿Qué van a necesitar? Bueno, van a necesitar dos tazas de plátanos previamente congelados Entonces, pues ustedes los meten un día antes al congelador También necesitamos dos tazas de fresas congeladas también un día antes Que son de temporada, ¿verdad? Ajá, claro, este, de preferencia ustedes van al súper y las compran No de que se compren la bolsita de así, de que ya vienen congeladas, no sé si la han visto Ok, frescas entonces Sí, frescas Entonces ustedes las congelan previamente y una vez que estén congeladas Las vamos a poner en el procesador de alimentos Después les recomiendo ponerle yogur, yogur griego Si se dan cuenta muchas veces nos anuncian en la tele El yogur griego de Joplay, de no sé, de Lala Y de varias veces que dicen que no tiene grasa Y la verdad es que todas estas marcas tienen muchísima grasa ¿Cuál es el que yo les recomiendo? Ellos sí tienen bastante Sí, es lo que te iba a decir que nos recomiendes Este, dentro de tus, o sea, valga la redundancia Este, recomendaciones Marcas o a veces cosas que no son de marca Y te lo agradeceríamos mucho Sí, pues miren Como el griego es muy rico porque tiene una consistencia Si se han dado cuenta como bien cremosita Este, pues yo les recomiendo mucho eso Porque pues nos quita mucho el antojo Entonces, ¿cuál es el que les recomiendo? Este, en el Costco, en el Sam's, en el Superama Venden uno que se llama Fage No sé si lo han visto Este sí, de verdad, no tiene nada de grasa Es muy bajo en... Comprobado Ajá, sí Comprobadísimo Y aparte es como muy cremosito No porque sea light le quitas la consistencia que debería tener Entonces le vamos a agregar dos tercios del paquetito que viene A nuestra mezcla de fresas y plátano ¿Ok? Este... Esa sin estar en el congelador Nada más en su... Sí, normal así del refri Lo saca ¿Ok? Entonces vamos a hacer la mezcla Ya que tengamos la mezcla La vamos a poner en un molde Lo vamos a congelar aproximadamente por dos horas Nosotros vamos a ir viendo la consistencia Y podemos adernarlo con nuestra fruta favorita Puede ser fresa, plátano Y incluso hasta le podemos poner, no sé, cocoa espolvoreada Este sería un tip que yo les doy para, no sé Para sus niños que a lo mejor se ponen todo el día de que Ay, quiero nieve, quiero esto Pues le pueden agregar incluso hasta cocoa Para que sea un poco de chocolate ¿Ok? Suena rico Sí, es muy bueno Entonces pues esa es mi recomendación También es muy importante que en este tiempo nos estemos hidratando Si se dan cuenta pues A veces ya el agua no se nos antoja ahorita en este tiempo Porque ya está el tiempo Y pues como que es más difícil tomar agua Y estamos tratando de comprar cosas en el súper Como el refresco, el té helado Del Ox O las aguas de sabores De también ciertas marcas Que vienen repletas de azúcar Pero bueno, ya sea el agua de sabor Yo tengo una duda con respecto a eso Este, no sé si sea recomendable a veces darle a los niños Gatorade Precisamente por todo el azúcar que traen Entonces tú les das este agua Y como que quieren algo más O sea, y yo les he dado poquito Gatorade a los niños Y andan encantados con su botecito de Gatorade Y no duermen en una semana Casi, casi Pero eso no les provoca ningún daño Bueno, yo sé que cuando hacen ejercicio Las personas normalmente eso se lo toman Para recuperar los electrolitos y todo En el caso de los niños En el caso de los niños la verdad no es muy recomendado Este, tiene gran cantidad de sodio Que es como para los deportistas que pierden esa cantidad Que pierden esas sales, ¿verdad? Entonces pues la verdad ahorita el niño Que si no está haciendo nada de actividad física Pues no lo necesita Corre por todos lados No, bueno, pero no es como de Ajá, no es como de alto rendimiento Ajá, pues Entonces a lo mejor tú le estás dando algo que pues La verdad no necesita Entonces por ejemplo les recomiendo No sé si han visto los famosos este Como tarritos de vidrio transparentes Que les ponen frutitas y eso La verdad estas son las infusiones de agua Y la verdad le dan un sabor súper rico al agua Y no le tienes que poner para nada azúcar Ni de esas cosas, o sea Solamente la tienes que dejar reposar ¿Cuáles son las que yo les recomiendo? Les traigo como diferentes Este, hay una que es muy rica Que es como para desinflamar Que es de fresa Hay que anotarla La fresa últimamente Está muy buena Está rondando en tu cabeza, ¿verdad? Desde el programa anterior Sí, desde el programa anterior Entonces fresa, kiwi Y le van a poner unas hojitas de albahaca Para que sepa esta agua La verdad la tienen que dejar como un día antes de reposar Porque si en ese ratito ustedes le ponen las cosas La verdad no les va a saber mucho Entonces hay que dejar reposarlas como un día antes Ahora, importante para quienes no ubican esto Estamos hablando de los frascos Que traen la fruta picada Ajá, que es el agua Bueno, perdón Partida a la mitad Ajá, cuando mucho Que no está molida No traen nada No está licuada Nada Solamente ponen su agua Y le echan los trozos de la fruta Y lo dejan pues Reposar Sí, reposar Ajá, claramente Otro que es muy bueno ahorita Como para, les digo Para la enfermedad de la gripa Los cambios Ajá Pues tiene pura vitamina C Le van a poner lima Limón y naranja En rodajas No importa con todo y la cáscara Y pues también la van a dejar como macerar Todo un día Y esta les va a servir mucho También otra que les puede ayudar un poquito Como para, este Bajar un poquito la grasa Que es como que ayuda a activar el metabolismo Es que en el agua le van a poner Algunas cucharaditas de té verde No sé si lo han visto Que lo venden en el polvo Directamente de ese té verde No del que venden ya preparado Ok, de las marcas de latas grandotas No, de ese no Entonces le pueden poner Algunas cucharaditas de té verde Le pueden poner limón E incluso unas hojitas de menta Esta les puede ayudar como para A acelerar su metabolismo Y pues estas aguas están muy ricas La verdad O sea, pues les pueden ayudar A quitarse la saciedad De que, ay, quiero un refresco Quiero Y bien helado, lo quiero Ajá, ustedes le pueden poner Hielo que quieran Y de hecho estos envases Que se están usando Pues hasta les ayuda Que esté más fría del agua Sí, lo conserva la temperatura Ajá, claro, todo el tiempo Este, también es que les quería comentar Pues estamos en tiempo de cuaresma Ajá Entonces, pues estamos dejando Como que en los viernes Este, de consumir carne, ¿verdad? Así es Entonces, pues yo les tengo Algunas de las propiedades Que tienen, pues los mariscos Y también hay que Pues algunas de las cosas Que no deben hacer Por ejemplo, los camarones Todo el mundo en tiempo de cuaresma Es lo que queremos Ajá, quieren camarones, ¿ok? Pero una cosa que muchas personas No saben o no recuerdan Es que los camarones Tienen mucho colesterol ¿Ok? Claro que tienen sus bondades De los camarones De que tienen mucho omega 3 Van a ayudarles a desinflamar Tienen yodo Que les ayuda A su sistema inmunológico A su sistema circulatorio Pero, pues hay que tener en cuenta Que si yo soy una persona Que sé que tengo Este, el colesterol alto Pues hay que O sea, lejos de ayudarme De darme algún beneficio Me va a perjudicar Se tienen que olvidar De la guachila Y el ceviche Y todo esto No, ceviche sí Porque sí, le tengo pescado Bueno, es que hay ceviche De camarón Así es ese con camarón Ajá, entonces pues hay que Tratar como de Si son camarones Y las personas tienen Pues tendencia A subir el colesterol Pues la verdad No consumirlos Este, un pescado Pues que todo el mundo Sabe que es muy bueno Es el salmón Y la verdad Yo se los recomiendo A todos Y especialmente Por ejemplo A los niños Les ayuda mucho Como en su Como en su desarrollo Académico Por ejemplo Tiene mucho omega 3 Pues como sabemos El omega 3 Tiene propiedades Este, antiinflamatorias Y aparte de eso Pues le va a ayudar Al niño A que tenga Mayor rendimiento Académico Y entonces pues Hay que tratar De enseñar Por ejemplo A los niños A consumir pescados Diferentes Porque muchas veces El niño no se come Nada más El filete de pescado Sino está en ceviche O Ya ven que los niños Tienen como un poco Sus ideas Vamos a decir El productor Que nos prepara Un salmón El que quiere ser chef Entonces pues Hay que tratar De irles introduciendo De inculcarles ¿Verdad? Ajá Y pues para nosotros Por ejemplo Ya que O sea Personas que ya no estamos En desarrollo Pues nos va a servir Muchísimo Claro También por ejemplo El pulpo También es otro alimento Que tiene el colesterol Muy alto Entonces sí hay que tratar Como que Pues si soy una persona Así pues puro pescadito ¿Verdad? Sí ¿Alguna vez? Ajá Alguna vez Claro Porque hay personas Que tienen hasta la costumbre De comer cada fin de semana Pues este alimento Y pues por eso De por si tienen colesterol Alton y saben Y se lo está Sube y sube Ahora Pamela Por ejemplo En esto que mencionabas Del pescado Bueno Muchísima gente También le gusta Consumirlo crudo ¿Tú lo recomiendas Cocido Crudo Más o menos ¿A qué término? Pues yo lo recomiendo Realmente cocido Todo lo recomiendo Cocido Obviamente hay un punto En el que nosotros sabemos Que ya está todo aguadito Que hasta lo agarras Con el tenedor Y ya se está deshaciendo O sea dejarlo a un punto En que le metamos el tenedor Y pues no se deshaga Porque pues crudo También la verdad Pues nos puede traer Muchísimas enfermedades Ahorita con el calor Que está haciendo Sí, sí, sí Los mariscos se tienden A echar al perder Muy rápido Y pues la intoxicación De los mariscos Te da súper rápido Si se han dado cuenta Es el primer alimento Que te cae muy mal ¿Tienen alguna otra duda? De lo que decía Dani Este El pescado Al momento de cocerse De hervirlo ¿Pierde alguna propiedad? ¿Por qué? O por qué Este Aparte de que Bueno, hacemos énfasis En que últimamente Ya los alimentos De ese tipo Tienen que estar muy cocidos Para evitar enfermedades Pero se tiene alguna propiedad ¿Sabes? Por ejemplo A veces Cuando nosotros Lo hacemos Asado Y eso Pues la verdad Como es rápido Ahí no se pierde nada Donde se puede llegar A perder un poquito Si han oído Como el caldo De pescado Y eso Que lo dejan Como mucho tiempo Ahí se pueden perder Las vitaminas Que son hidrosolubles Como son de agua Pues se están perdiendo Por el agua Aquí entra mucho Cuando Si no se se acuerdan Que las abuelitas Decían Tómate el caldito Que tiene todas las propiedades Claro Es porque ahí se quedan Las vitaminas Que son las hidrosolubles Pero por ejemplo Cuando estamos así Asando normal Ahí no perdemos Ninguna propiedad Siempre y cuando No lo posamos Ok Ok Entonces Este El consejo De las abuelitas Si Si sirve Hasta en el caldo De pollo Aplicas lo mismo Si que luego Se dicen Que es para todos los males No un caldo de pollo Si o sea De que te cura Cualquier cosa Muy bien Entonces también Por ejemplo Otra tip Que les doy Como para los niños De que les pueden hacer Las paletas de frutas Ok Porque pues La verdad Nosotros vamos No sé De que les compran Un frappuccino Y pues toda la azúcar Imagínate la azúcar Ya no los aguantan En todo el día De que el niño No En toda la semana No No sé Ya Sí Págate Entonces ustedes Controlan mucho esto Pueden hacer lo mismo Que les mencioné En paletita O incluso hasta Las infusiones De estas aguas Que les digo Las pueden hacer En las tuppers Que son como de paletas Y pues ustedes Ya controlan Más o menos Lo que pues van comiendo Ok Además nos generas Un hábito saludable Como dices De repente Este Es algo que está Pues ahorita de moda Entonces pues Bueno Muchísimas gracias Pamela Muchas gracias Como siempre Este Llenan nuestras expectativas Ah claro Te esperamos En el próximo programa Que nos acompañes Es un gusto No sé si quieras Dar tus redes Sí claro Sí claro Me pueden encontrar En Facebook Como nutrióloga Pamela Moxia En Instagram Como Pamoxia Que es un bajo nutrición Y pues Ahí me pueden agendar citas Subo recetas Al Facebook Cualquier cosa Me pueden encontrar Por estas redes Muchísimas gracias Muy bien Pues muchísimas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Y bueno pues Invitarlos A que se queden con nosotros Porque todavía Tenemos una invitada más Y seguimos con Un tema Algo diferente Pero bueno Para que nos sigan Acompañando Volvemos después del corte ¿Verdad? Dear teachers I know It doesn't Always seem Like it But I really Do want To listen And learn It's just My brain Is kind Of different So this is What I'd like You to know About me I Have To move Or I Really can't Pay attention Even though I'm not Looking at you I can still Listen To what You're saying If you tell me Sit up straight Now I have To use All of my brain To do just That It makes me Feel sad When you tell me To try harder Even though I've already Tried as hard As I can I actually Listen better When I'm Rocking in my chair When you Give me a bunch Of directions I start to think I will never Remember all of this Sometimes My mama My dad Ends up Doing all of my Homework So here's how You could maybe Help Let me get up And move While I'm learning Let me look Wherever I want When you talk to me Let me rock Or slouch In my chair No matter what Please don't Take away My recess Give me Hope I can do All by myself Make your actions Very short Just ask me What does your brain Need right now And one more thing My brain might be Different than yours But it's still amazing Sincerely Your student Your student Your student Your student Well Ya estamos De regreso Y antes De presentar A nuestra invitada Chica Quiero darle Las gracias A todos Los que nos Escriben A todos Los que Ven nuestros Videos Y aparte También quiero Recordarles Nuestras redes Sociales Por facebook Nos encuentran Como entre mamás Y por twitter Nos encuentran Como entre Guión bajo Mamás Y bueno Les cedo El uso De la voz A mi amiga Y compañera Dani Para que nos presente A nuestra invitada La verdad Que es una invitada Hasta de lujo El tema La verdad Es buenísimo Te dejo La palabra Gracias Clau Pues bueno Ya como pudimos ver En este inicio Del bloque Un pequeño video Que de pronto Pues dirán ¿No? De qué va esto Qué está pasando ¿No? Estos niños Como que de pronto Parece un poco Que se están quejando Como una revolución Bueno Este video Yo me lo encontré En algún momento En internet Y lo compartí Con mis compañeras Y esto hizo Que surgiera La necesidad De invitar A Pues nuestra Queridísima Invitada El día de hoy Valga la redundancia La licenciada Monserrat Camacho Ella es licenciada En psicología Y además Tiene una maestría En ciencias Del comportamiento Que creo que Ahorita valdría La pena Que nos contaras Un poco Como de qué va No quiero hablar Mucho de tu currículum Porque sé que es Muy muy extenso Y que No acabaríamos Pero si hay algo Que quiero señalar Y es La labor En la que te encuentras En este momento Actual Y que también Es la razón Por la que yo te invito A que compartas Con nosotros Pues tus conocimientos Monserrat Monserrat Está muy enfocada En la parte De su carrera En atención A niños Que tienen Trastornos De comportamiento Llámese Asperger Autismo Y bueno El tema Del día de hoy Que es El TDAH Que últimamente Está muy de moda Ella amiga Sí Y que para quien No lo conozca O no sepa A qué nos estamos Refiriendo Es el trastorno De déficit De atención Con hiperactividad Entonces pues bueno Monserrat Te doy la bienvenida Muchas gracias Por estar aquí Gracias por invitarme Estoy muy contenta Dani es una persona Muy querida para mí Y estoy muy contenta De que me haya invitado La conozco Desde hace mucho tiempo Parece una niña Pero Pero ya no Pero ya no lo es Y me encantó Esta parte Porque ahora Que como comentamos Que ya no es una niña Y que es una mamá El tema de entre mamás Me encantó El concepto del programa Porque justamente Lo que yo trabajo Es el trabajo infantil Pero cuando uno Trabaja con niños No puede dejar a un lado A las mamis O a los otros Porque ahí vienen los dos Entonces bueno Les platico Si tengo una maestría Muy larga Tiene nombre y apellido Es una maestría Es el comportamiento Con orientación En neurociencia ¿Qué significa Esto de neurociencia? En el video Podríamos observar algo Incluso de una alteración En el cerebro Bueno Lo que yo hago Como psicóloga Es poner un poquito De ese enfoque De que hace el cerebro O como participa El cerebro Y entonces las mamis Y yo les cuento Mucho a mis alumnos Que cuando les digo Del cerebro Uno empieza a hablar Claro Neurotransmisores Dopamina Serotonina Serotonina Y todos dicen ¿Quién sabe qué? Pero todos nos ven como Deben de saber mucho Del tema Dice unas palabras Ah, ah, serotonina Complicadas Serotonina Es que mi hijo Es gravísimo Es gravísimo lo que tiene Mi hijo Tiene problemas en el cerebro Y tener problemas En el cerebro Lo cura Mi hijo está mal Y entonces empezamos A satanizar Y es cierto eso Me ha tocado muchas mamás Que llegan a Derivadas de un Neuropediatra Y entonces Es que me dijo Es que no me acuerdo Qué me dijo Pero me queda claro Que tiene algo en el cerebro Ay, Dios, mami Pues seguramente sí Si el europeo se dijo Pero si no entendimos ¿Quién les traduce? Entonces ahí me toca Esa parte Aprovechando mi maestría Con nombre y apellido Me toca esa parte De traducción Soy como una traductora Muy bien Y me toca también Esa parte humana Que la verdad es que Conozco médicos Que son increíbles No me voy a hablar mal De un médico Sin embargo Utilizan un Ese lenguaje Terminologías complicadas Sí Y entonces como repito A mis alumnos Es como Oh maestra Usted sabe mucho No Aprendí raíces De colatinas Para estudiar medicina Pero Entonces Lo podemos aterrizar Entonces ¿Qué es TDAH? Entonces TDAH Son siglas Y es TDAH Un trastorno Mami Es un conjunto De signos y síntomas No es una enfermedad Es decir que no se cura Cuando ustedes Están enfermas de gripa O su hijo está enfermo De gripa Van con un médico Y el médico Les da una pastillita Y se cura Así El TDAH Es un trastorno No se cura Pero ¿Qué se puede hacer? Se puede manejar ¿Qué manejamos? Pues manejamos La letra A Bueno la D Que es de déficit Un déficit En vez de ir hacia arriba Pues decrementa Que decrementa La atención Y la atención Y la atención Es esa capacidad Que tienen Ahorita ustedes De estarme mirando Escuchando De estar calladitas De estar calladitas Bien bonitas Es muy raro mamá Si ellas no son así Pero es tranquilidad Ella ya nos vio Atrás de cámara Sí a las de atrás de cámara No son así Pero fíjense que Están atentas A todo lo que yo estoy diciendo Sí claro Entonces Después yo les puedo preguntar ¿De qué tema hablé? Ah la P significa trastorno Y eso Eso permite En un niño Que tiene esta deficiencia Aunque quiera poner atención Que fue lo que escuchamos En el video Que está casi como aparte Que te diga Este me gustaría agregar Que es un video como fuerte Es muy triste Exacto Es fuerte triste Porque Los niños quieren poner atención Así es Y ellos lo dicen Le dicen a su mamá Le dicen al maestro Le dicen a la familia Yo quiero pero no puedo Entonces ellos están diciendo Yo necesito ayuda Entonces no es Un niño voluntarioso Que después Que el hijo No quiere poner atención Y yo entiendo Las mamás terminan desesperándose Porque le dicen Tres, cuatro, cinco Nalgada Este Grito Bueno la mamá Y todo el entorno Sí porque es algo Muy pesado para toda la familia Algo que a mí me parece Importante De lo que estás Comentando ahorita Que tú tienes mucha relación Con los papás Me imagino Que cuando llegan contigo No es solamente el asunto De Ey mi hijo ¿No? Sino también Como papás Pues vienes ya un poco Como cansado Y un poco hasta confundido De que no es nada más el hijo Es Ya escuchaste a la maestra Ya escuchaste A los hermanos Si es que tienes más hijos A los tíos A los abuelitos Porque todo el mundo dice No es que ya me rompió Es que le hablé No vino Esto al otro Entonces Tú el El acompañamiento del TDA Es con la familia O sea Tiene que ser Con Ok Afortunadamente Tengo papis Muy comprometidos Al final Cuando llegan conmigo Si es un aplauso Y unos papis Con los que trabajo Que se comprometen Con sus hijos Porque esto es un trabajo Interdisciplinario Hablando de disciplinas Como lo dice el nombre Pero también con familia Nosotros lo que hacemos En la clínica Es trabajar Como tres aspectos Uno es trabajar Con el colegio O con la escuela Porque ahí están las mises Bastante importante Ay, ¿qué hago con él? Porque también las mises Tampoco vamos a satanizar A las maestras Tienen niños ¿Qué les gusta? En una escuela Promedio Unos 20 Y si nos va bien Y tenemos suerte Hay colegios De escuelas Que tienen 30 niños En grande Y la mis Por revisarle a uno Ya otros tres Ya están saltando Así es Ajá Entonces también pues Imagínense Debe de ser muy cansado Para ellas Es demandante Entonces hay que hablar Con la mis De qué estrategias Utilizar Que igual En un cortecito Más adelante Que sugerimos Pero entonces Trabajamos con colegio Y trabajamos con papás Y nosotros En el día a día ¿Por qué? Pues está genial Trabajar en consultas Trabajamos terapia de juego Entonces jugando Aprendemos Divertido aparte ¿Verdad? Exacto Y se divierten Y no van No van cansados Van muy contentos Pero La idea es que Pues nosotros Vemos una vez a la semana Dos veces A lo mejor Pero en casa Es donde pues Sí lamentablemente Tiene que hacer el trabajo Donde hay más trabajo Y lamentable Porque papás Ya eran muy cansados Y saturados De trabajo De casa De que tienen más hijos Tenemos más hijos Exactamente Entonces Pues sí Es una carga por ahí Pero la verdad Sí creo que también Por eso se aventuraron En este valle De ser papás Porque querían tener un hijo Entonces ahí es donde Trabajamos mucho nosotros Muy bien Entonces sí vamos en el Trastorno Vamos en la Atención E Hiperactividad Hiperactividad Significa un incremento De la actividad Entonces tenemos Esos niños Que de pronto Como ustedes bien comentan Que ya rompieron Que no respetaron La fila Pero de por sí Los niños ya traen Una energía Así es Bastante cargadita Entonces es el doble Que les pido a mis alumnos ¿Cómo definen la atención? Ah Con la capacidad Para concentrarte Y vamos a pensar ¿Cómo es una persona distraída? Ah Pues es que se le olvidaba Todo Digo No sé ustedes ¿Cómo definió una persona distraída? Se le olvidó todo Tenía que ir a algún lado Y ya no lo hizo Ay bueno Ya no se acordó Dejó Como mami Se le olvidó El suétero en la escuela Se le olvidó la tarea Se le olvidó Su mochila Perdió útiles Empiezan a perder cosas Entonces Esos van a ser Como pequeñas manifestaciones Eso será de inatención ¿Cómo describir A una persona hiperactiva Una persona que está Todo el tiempo acelerada? Pues así como yo Hablando Yo soy hiperactiva Baja Sube Hacer Y más en casa Con el que hacer La comida Ya saben Entonces son unas Pequenas manifestaciones ¿Cómo se dan cuenta Las mamis? Porque al final Les afecta Entonces Algunos nosotros Tenemos ese tipo de rasgos Ustedes lo comentan Yo soy hiperactiva Yo corro Yo corro Vuelve Me aceleró Pero Es funcional Porque resulta Que tengo muchas demandas Tengo que ir a programa Tengo que ir a la casa Tengo que ir a trabajo Pero Esa hiperactividad Me ayuda a acoplarme En los niños En vez de ayudarles A acoplarte Pues les causa Como Pues problemas En la escuela Ahí es donde las mamás Empiezan a dar cuenta Que hay problemita Porque la mis Les dice Es que tu hijo No entrega trabajos Es que tu hijo No sale de clase Es que tu hijo Todo el tiempo anda parado Incluso Incluso suelen ser Los que tienen Como problemas Con los compañeros Porque de repente Ya lo mordió Ya le pegó No se saben Como que acoplar ¿Verdad? Como que Nadie los quiere En sus equipos Es un poco como El Bart Simpson Algo así De hecho así es como Bueno Se ha ejemplificado En muchos lados Que sea como El Bart Simpson No me he puesto a analizar Me gustan mucho Los Simpson Para analizarlos Como para si Si lo tendrá No tendrá Pero si Son estos niños Que están todo el tiempo Como corriendo Brincando Y fíjate que son niños Muy inteligentes Pueden tener Son niños normalmente Que tienen una capacidad De expresarse A lo mejor Es un poquito Diferente Pero a lo mejor En matemáticas Te digo porque Yo tengo un sobrino Que tiene este trastorno Y él es muy inteligente A él las matemáticas Le va muy bien Pero a él le cuesta trabajo Lo que estamos diciendo De la concentración Entonces Eso es lo que Tenemos que trabajar Esos puntitos Yo siempre les digo A los papás Y luego hay maestros Que me dicen Que tengo una visión De los niños Muy perfecta O muy idealista Pero los niños Van a aprender Y eso lo comento Por algo que tenemos En nuestra práctica Previa a nosotros Previa a Corte Los niños aprendan Lo que les enseñamos Yo les digo ¿Sabes qué? Tu hijo Los niños no son mentirosos ¡Ay, mis! Claro que sí son mentirosos Tú ves a los niños Tan bellos ¿Sabes por qué mienten? Porque tú le enseñaste a mentir Y le enseñas con sutilezas Entonces No le digas a tu papá No le conoces a la abuelita Y así empieza Es que no le digas A tus papás Y al rato Es como ¿Por qué no me dijiste? Pues esas son las sutilezas Que les enseñamos a los niños Entonces yo quiero Ya vi que esa área Del niño Es un área de oportunidad Que es lo que nosotros llamamos No le llamamos un problema Pero cuando yo le digo A una mami Tu hijo tiene un problema La mami enseguida O el papi O el papi es como ¿Cómo que tiene un problema? No nos gusta Obviamente que nos digan Que nuestros hijos Tienen problemas ¿A quién les va a gustar? No, y es una palabra Que asusta ¿No? De repente Totalmente En alguno de nuestros programas Pasados hablábamos justo De la deficiencia En el aprendizaje ¿No? Como de los problemas De aprendizaje Y hablábamos De los que tienen dislexia Y demás De lo difícil Que es afrontarlo Como papás De repente Presumes y presumes La foto del hijo Que nació Y que ya camina Y que esto Y llegas a una etapa En la que Ya las cosas no son Ya no camino Cuando todos tenían que caminar Ya no habló Cómo tenía que hablar Y entonces me imagino Que esta es una situación Es muy parecido, Dani Y de hecho Si nos da miedo Entonces lo trabajamos Pero para Yo sé que da miedo Pero nos toca Entonces trabajarlo Para que al niño No solo no le dé miedo A lo de tu papá Sino que pueda enfrentarlo Tiene esta área La oportunidad Vamos a ver ¿Qué hacemos? Carece de concentración Vamos a enfocar Nuestra día Hasta que se concentre Hay libros Como el libro De Buscando a Wally No sé si lo conocen Que es súper mega famoso Este libro Es gigante Y tiene el niño Que buscar un Wally Entre un millón De cosas que se parecen Lo hace que se concentre Que enfoque Su concentración En algo en especial Muy bien Pues bueno Como ven Este es un tema Bastante extenso Vamos a seguir platicando Con Monza Después del corte A mí de hecho Me gustaría que regresáramos Un poco con esta parte De los papás De cómo afrontarla Y en qué momento Se deben de acercar Ya con un especialista Y bueno Pues regresamos Para seguir platicando Hola Qué bueno que sigan con nosotros Regresamos con nuestro tema Claudia Gracias Bere Pues Monza Retomando el tema Que tenemos Estabas hablándonos Antes de irnos al corte Sobre de incluir a los papás Sí Siempre es importante Incluir a los papás En todo En todo lo que tenemos Con niños ¿Por qué? Como te comentaba En previo a corte Pues porque los niños No deciden todavía Siguen siendo niños Yo quiero que ponga atención Entonces yo papá Yo mamá Tengo que entonces Quitarle estímulos No pone atención Porque no puede poner No puede hacer la tarea Por ejemplo Mira mamá Hay que quitarle El iPad Hay que quitarle Esa libreta El celular Que ah mira Hay una tele Hay que quitarle la tele O apagamos la tele Mientras está haciendo la tarea Porque entonces Evidentemente Y eso se los pongo Igual me gustaría Como preguntarles a ustedes Les voy a dejar como Un ejercicio que hago Con los papás Normalmente hacemos esto Como adultos Entre adultos Fíjense muchachas Que tengo mucha hambre Y se me antojó De pronto ahorita una torta Pero soy un poco idiática Entonces no me gusta Con la crema de Guadalajara Quiero que sea mostaza Pero que sea mostaza macorniche No de otra Esa es la que me gusta Y que le pongan mostaza Y ketchup Mejor ketchup no Porque como que esa no me gusta Pero póngale chiles En vinagre Y No se está pasando Pero ya me dio hambre Oigan Pero es que aparte No Pero la nutróloga ya se fue Y aparte tengo sed Entonces Entonces se me antojó El agüita Que contó la nutrióloga Ajá Que tenía Creo que tenía Pepino Ajá Y tenía fresa Y quiero con kiwi Y entonces les pregunto ¿Cómo quería yo la torta Que se me antojó preparar? Ajá ¿Va el niño a la tienda O va la instrucción? Sí, sí ¿Qué tenía la torta Que yo quería? Crema No tenía crema La crema Quería mostaza y cápsula Ajá Y mostaza macorniche Mayonete Este Mostaza macorniche Que es la que le gusta Ajá Y después se brincó al agua Y me brinqué al agua Chiles jalapeños Dijiste también Sí quiero jalapeños Pero quién sabe Si tiene jamón y demás Nunca dijo Nunca dije Nunca dije nada de eso Pero el niño Cuando lo invadimos Con tanta instrucción El niño es ¿Qué? Ajá Nuestra charla Empiezan a poner atención A cómo platicamos Y saltamos Y decimos muchas cosas Y nos brincamos de tema Y de programa en programa Y todos hacemos menos En contar la historia Así es Suele pasarnos Y le pedimos Es un niño Le pedimos atención A un niño Cuando nosotros Damos muchísimas instrucciones ¿Qué sugerimos con los niños? Que justamente Les falta esta parte de atención Que recordemos Que no lo hacen Porque son niños voluntarios O después No te pongo atención A darle como quieran No, no No lo hacen por eso Quieren hacerlo Como en mi video No lo comentaban Pero no pueden De verdad Les cuesta mucho trabajo hacerlo ¿Qué les pedimos? ¿Qué les sugerimos? Denles instrucciones cortitas Siéntate por favor Un punto Nada más Ya se sentó Listo, ya se sentó No digamos tu instrucción De siéntate Porque te vas a caer Porque si no Mira que te va a pasar Sí, pero inclusive Sí, empezamos Todos estos indicativos Que tenemos de repente De no Pues es que esto y lo otro Por ejemplo A mí me pasa Y yo tengo una bebé Y de repente Este Poncho Nuestro papá Voltea y me dice Es que ¿Por qué le echas Todo un repertorio Y ella no te entiende? Pero ya es como Nuestro instinto ¿No? Nuestra cultura No agarres ahí Porque te vas a electrocutar Y dice Ella ni siquiera sabe Lo que es el electrocutar Es correcto Y ni siquiera ubica Lo que es el término No agarres O sea Tú tienes que Pero te cuesta trabajo ¿Sí o no? O sea La verdad es que Esto también me pasa lo mismo O sea Me cuesta trabajo No tirar el rollo mareador Y a veces Estás en la mitad del rollo Y te trabas Porque ya no me está entendiendo Lo que les dije O ya se fue En la escuela Ajá O ya no te hizo caso En la escuela Por ejemplo De mi hija Mandan cada tres meses Qué es lo que las actividades Que están haciendo Y parte de eso Son las Lo que ellos deben de hacer Con instrucciones cortas Ajá Por ejemplo La niña debe de aprender En el ciclo Guardar su suéter Y nada más es Guardas el suéter en la mochila Y ya Tiene que aprender eso O tiene que levantar la mano Para hablar O tiene que saber Terminar de desayunar Y guardar su tope Entonces Los maestros dicen Se tienen que enseñar A cerrarlo Porque luego llega La mochila toda desastrosa Y todo lo demás Entonces Instrucciones cortas Es también lo que les dan A los niños Muy directas Justamente cortas Precisas Concisas Breves Y así es como estoy aprendiendo También yo Ajá Y con eso no les digo Que no les expliquen cosas A los niños La verdad es que Si tú le explicas a un niño Entienden No son tantos Por favor Ni tampoco son adultos No hombre Son más listos Son muy inteligentes De verdad que sí Entonces yo A lo mejor inmediatamente Digo no Y después le puedo explicar Por qué no se hace O sea tampoco es que yo Porque soy tu madre Lo digo No sé si veo la película Matilda Me encanta esa película Yo estoy bien Buenísimo Pero es porque Él es el adulto Tú eres pequeña Yo soy grande No se trata de eso Solo que Si yo tengo atención cortita Y tú me das toda una letanía Pues me atención A dónde se fue Ya me fui Dice Dani Y a veces Ni siquiera físicamente O sea realmente Se van O sea su pensamiento Ya está oyendo Este Volvemos al referente Simpsons Sí está viendo al changuito Así porque ya No te están escuchando Una vaca tocando Lo culo A mí me llama la atención ¿Pláticas mucho de niños? ¿Desde qué edad Te llegan a ti Y los niños ¿En qué edad? Digo Sí, claro O sea ya estoy viendo esto Y ya no es nada más El desfase Y es bueno Eso normalmente lo platican Con su pediatra De las edades Nosotros también Les explicamos Pero fíjate Ahí viene tu pregunta Que me parece interesante Llegan con nosotros Porque trabajamos De tres hasta once años Y es en lo que nos especializamos Hay psicólogos Que trabajan Muchas cosas Nosotros trabajamos De tres a once años Porque ya habla Entonces cuando empiezan A hablar Ya empezamos a ver Híjole Hay un desfase Que es la palabra Que utiliza Dani ¿Cómo sea un desfase? La verdad es que Yo siempre lo que les digo A los papás Recuerda O que te Bueno A lo mejor tú no te acuerdas Porque eras pequeño Pero en qué edad te dijeron Que habías caminado O que habías hablado No es Nosotros en psicología Le llamamos hitos del desarrollo Es decir Las características esperadas Híjole Tienes seis años Y no camina No Ya te había caminado Fíjate Y empezamos de pronto A comparar con otro niño Las comparaciones Son un alma de doble filo Porque no todos los niños Tienen la misma madurez Exacto Así como nosotras Claro Tampoco las A pesar de que A lo mejor somos Coetanas O tenemos un rango De edad muy parecido Pues no todas Tenemos la misma Etapa del desarrollo Entonces con los niños Es importante Entonces es un habla De doble filo Sin embargo Si puedo estar pensando Tiene un año y medio Y yo me acuerdo Que yo ya había caminado Al año y medio Y si tengo mis dudas Pediatra Pediatra Mi hijo no habla Y tiene tres años No bueno Ya tuvo que haber Habla Y hay algún problema Es seis No habla Y tiene tres años No camina Y tiene tres años Y eso desde que Ustedes noten Que hay algo La verdad es que es mejor Hay pediatras Que la verdad es que Respeto mucho Porque en sus tarjetitas Hay un pediatra Que dice Si tú no duermes Yo tampoco duermo Si tienen dudas De verdad Pregúntenlas Yo sé que es las mamás Primeras Son las que más preguntan Pero la verdad es que Bueno yo siempre les digo A los papás que van conmigo Pues para eso trabajamos Para eso me pagas Por ponerle en este término Tan de dinero Pero para algo Me están pagando Y es para resolver Sus dudas ¿Quieres saber Que es PDH? ¿Quieres saber Que es PDH? ¿Quieres saber Por qué digo Que tu hijo Le están Estas áreas de oportunidad Te las voy a explicar Entonces Los hitos del desarrollo Marcan lo que es esperado Para los niños De cierta a cierta edad Yo trabajo Con 3 a 11 años Porque ya hablan Entonces al hablar Yo puedo incluso Comunicarnos Ya podemos incluso Trabajar algo más concreto Que es parte del PDH Ya pueden poner atención En el PDH Se empiezan a dar cuenta En los colegios Cuando llegan al kinder Porque en casa Y bueno No sé si les pasa A ustedes Hablando entre mamás No sé si les pasa Que están en la Es súper normal Que mi hijo haga eso Dice maldiciones Ay es normal Anden calcitos Es normal Ajá Y para nosotras Y cuando va a la escuela Agárrense Pero va a la escuela Y la miss dice Es que eso no es normal Señora Su hijo dice Muchas malas palabras O llega y se quita la ropa No yo conozco un caso así De una niña Que realmente No sabe estar vestida Todo el tiempo Se está quitando la ropa Donde sea Que esté techado O sea eso es muy curioso Ella entra Es muy inteligente O sea ella ubica En donde puede estar Pero no es Ajá O sea Y tiene que ver Con lo que nosotros educamos O sea lo que les decía Si yo quiero que Que mi hijo No esté pegado al celular O que no esté pegado a la tablet Me toca a mí El adulto soy yo O sea yo no puedo Es que Es que como el agua Es que no se deja No mamás Ustedes son las mamás Ustedes son los adultos Somos la autoridad Sí Así como nosotros Y ahí es para tocar Un pequeño tema De los hábitos Porque también eso De hacer la tarea Creo que es normal Ahora yo me pongo En el lugar de los niños A mí tampoco me gusta Hacer tareas Ay tengo que buscar y leer De pronto no le agarra el gusto Porque descubre cosas Pero los niños Pueden hacer tarea Qué pesado Hay que hacerlo Hay que hacerlo de la forma Más fácil Si ponemos cierto tiempo Le podemos explicar Mira mientras más rápido Te pongas en la tarea Más tiempo vas a tener Para jugar Y es una motivación Pero cada que el niño Haga la tarea Siempre tiene que hacer lo mismo Les voy a poner un ejemplo Ustedes No sé quién de ustedes Es puntual para llegar A su trabajo Yo Yo Una Dos Era Bueno Dos y medio Yo soy muy puntual Muy muy No Dicen que no Dicen que no Entonces bueno De aquí para acá Nosotras De aquí para allá Somos las puntuales Sí, sí Era Pero resulta Vamos a pensar Con alguien que no está aquí Que es impuntual Y que el jefe Pues obviamente El jefe quiere que lleguen puntuales El jefe no dice Claro Levantaste tarde Llega tarde No pasa nada Y entonces Si nosotros no vemos Una consecuencia Llego Cuando entro a las 7 de la mañana Y llego a las 7 y media 7.45 Ah bueno No tampoco Bueno 7.15 Sí yo Así llego Pero no hay una consecuencia Es decir No me dice nada El jefe de Ah llegó tarde Ah no pasa nada No me dice nada Lo voy a seguir haciendo Lo voy a seguir haciendo Justamente Y voy a empezar un día Ay bueno 7.15 no me dijo nada 7.30 7.30 Son 15 minutos No, no Llegó 7.15 Lo que pasa es que Es una lata No era alguien aquí Pero resulta que Espera Sí, yo sí llego tarde No, yo lo tengo que admitir Pero al no tener tú Una consecuencia Lo vas a seguir haciendo Y te puedo asegurar Que le vas a ir subiendo 15 minutos más 5 minutos En el caso En el caso de que nosotros Sí hay una consecuencia Anteriormente Yo llegaba 5 minutos tarde Que se supone que era Lo más tarde que llegaba Pero a raíz de que cambiaron La entrada Quitaron la tolerancia Que eran esos 10 minutos Entonces Ahora sí se me hicieron Los 15 Y la consecuencia es Que a nosotros Sí nos De nuestro salario Nos rebajan La cantidad que hay Y si tú sigues llegando tarde Te hacen un oficio Donde te explican Pues de que Debes de cumplir Con el horario En el que tú Firmaste un contrato Porque no puedes estar Llegando todo el tiempo Tarde y tal Pero esa es la consecuencia Es lo que te iba a decir Y si al niño No le ponemos Si lo pones en un plan De niño Me supongo Que es cuando nosotros Podemos hacer algo ¿Verdad? Nos toca adultos Ser autoridad Y que haya una consecuencia Yo siempre hablo De consecuencias Porque normalmente Entendemos Y las mamás O a mis mamás También hacen eso Castigos Y entonces te castigan Espero que no Lleguemos a los golpes Espero de verdad Quienes Sí Me gustaría nada más Que sintetizaras Esta palabra Consecuencias No es golpes No, no lo es Exacto Pero si se vale castigo Sí Pero qué es esto Yo por ejemplo Hace rato Derramé queso En el micrófono ¿Cuál es la consecuencia? Paco te va a aventar Un zapato Sí Eso no Porque eso sería Lo que tratamos Lo que no queremos Golpes Lo que no queremos Ajá Pero qué puedo hacer Ah bueno Yo lo ensucié La consecuencia es Yo lo limpio Yo por andar impulsiva Rompí la mesa Pero tengo Siete años Yo no tengo Solvencia económica Para pagarle Su mesa de cristal Pero qué sí puedo hacer No lo mandas a trabajar No lo mandas a trabajar No lo mandan a trabajar Por favor Tiene siete años Pero qué hago El niño tiene que reponerla A mí se me ocurre ¿Cómo la repongo? Haciendo pequeños trabajos En casa Ayudando a mamá A recoger la mesa Y cada que recoja la mesa Le doy algo significativo Hasta que pueda pagarme Mi mesa de cristal Pero no trabajan No los negreamos Por favor Nada que viole Los derechos de los niños Por favor Exflotación no Además algo que creo importante Es como llevar Este tipo de consecuencias En un trabajo Sí con el pediatra Con el psicólogo Porque también de repente Los llevamos Como un poco Bueno Me voy a portar mal Porque entonces sé Que hay una consecuencia Pero también hay un premio ¿No? Entonces es como Una onda ahí Es como un equilibrio ¿Verdad? Psicológica Es muy importante Es una línea delgada Entonces hay que Estar muy abusados ¿En qué momento? De pronto quieren, ¿sabes? Y ahí es donde siempre Aclaramos mucho con los papás Porque de pronto Cuando tú premias Cada cinco minutos La conducta Ya no van a hacer nada Si no hay premio Entonces tengo una compañera Que atormenta a sus hijos Y le dice Siguen Y les va a hablar el psicólogo El psicólogo Es un cinto piteado Que tiene colgado en la sala Ajá Donde les dice Si ustedes siguen Sin comportarse bien Va a llegar el psicólogo Ay, qué lindo Eso se hace en traumas El niño entiende Que no lo debe de hacer Puntualizando un poco O sea, entendemos Que el TDAH Es un trastorno Que se debe de atender Que es identificable Y que hay que acudir Con un especialista Neuropediatra Y psicólogo Acuérdense que Tiene que ver con neuro Que por eso les eché La letanea de mí Perfecto Muy bien Pues Monce Muchísimas gracias Es un tema muy, muy largo Y con muchas cosas Creo que nos quedamos Con muchas dudas La verdad que sí Haremos una segunda parte De este programa Habrá segunda parte De este tema Próximamente Volveré en Monce Y de otros temas Porque realmente Pues tú le sabes A varias cosas De los niños Que aprovecharemos Claudia, veré Muchísimas gracias Gracias Monce Me dio un gusto Ver las chicas Un placer Como cada ocho días Muchísimas gracias Por invitarme Estoy a sus órdenes Cualquier duda Por favor Igual a las redes sociales Que ya compartieron En Facebook Como Entre Mamás Y en Twitter Como arroba Entre y en bajo mamás Perdón Entre y en bajo mamás Ahí estaré Sobre todas sus dudas Y bueno A sus órdenes Les dejo mi teléfono 333-447-9951 Estamos en Providencia Cualquier duda Con niños Nosotros somos Especiales Bien Muchas gracias Gracias Hasta luego Gracias Y pues nos vemos En la próxima Bye Bye